Hoy os hablo de Kubernetes, la plataforma de código abierto que está en continua mejora y cada vez en más y más empresas. Esta plataforma nació en Google, es decir, se originó partiendo del código que Google empleaba para gestionar y coordinar los contenedores en sus datacenters. Gracias a su liberación en 2014 por parte de Google, hoy podemos aprovecharnos a nivel personal y profesional también de esta tecnología. Y sí, AWS, Amazon, Azure y Google, lógicamente, entre otros, permiten hacer uso de Kubernetes para la gestión de aplicaciones, servicios y servidores web en el cloud. Este es un vídeo introductorio en el que te explicaré lo necesario para que lo entiendas sin adentrarme en complejidades, ¿de acuerdo? No olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco otro nuevo. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho eso, comenzamos. Al lío. Comienzo diciéndote, justo antes de la definición, para que veas qué necesidad cubre esta tecnología, que Kubernetes viene a solventar ciertos problemas que se dan en entornos en producción, en los que trabajamos con contenedores y aplicaciones con una demanda variable sobre estas, donde se requiere alta disponibilidad, balanceo de carga y que a su vez están ejecutándose sobre varios servidores y data centers, sean pocos o muchos, da igual. Pero para no hacer este vídeo muy extenso, aquí, aquí te dejo el vídeo que ya hice sobre el tema y en el que explico de manera muy sencilla qué son los contenedores. Antes de nada, para que conozcas la realidad y lleves cierta ventaja, no te quiero desilusionar, pero si estás pensando en trasladar un proyecto de desarrollo existente, bastante avanzado, hacia Kubernetes, ojo, porque puede resultar bastante lento, según la complejidad del mismo, y hay que dedicar tiempo y esfuerzo, y eso se traduce en dinero. Ahora sí, ¿qué es Kubernetes? O como verás en muchos sitios, la abreviación... Sí, esta es la abreviación de Kubernetes. El 8 sustituye a las letras Kubernetes. Le das en muchísimos sitios lo que significa Kubernetes en griego, timonel o piloto. Este significado ya te da una idea de que es algo que está al cargo de, al frente de. Para empezar, Kubernetes es una plataforma, ¿de acuerdo? Un entorno de trabajo de código abierto centrado en la coordinación, gestión de las cargas de trabajo y orquestación de contenedores, aplicaciones distribuidas y servicios asociados. Estate tranquilo o tranquila, porque ahora explico qué es esto de manera mucho más sencilla. Una rápida aclaración. Docker se emplea para la virtualización de contenedores, a nivel de sistema operativo, siendo el mayor estándar para ello, y que a su vez Docker es el sistema empleado por Kubernetes. Voy a esquematizar la definición en varios puntos para que se entienda, o creo que se va a entender mejor de esta manera. Primero, Kubernetes es una plataforma, que ya te he comentado, que permite orquestar y gestionar muchos contenedores o aplicaciones, aunque estas estén replicadas sobre muchos nodos, máquinas virtuales o workers, que es como Kubernetes llama a los nodos. No voy a entrar en mucho más detalle técnico, pero quédate con que básicamente se crean réplicas de los contenedores o aplicaciones en múltiples nodos, en vez de estar trasladándolos entre ellos, entre los nodos. Antes de nada, Alberto, una preguntilla. ¿Qué es orquestar? Muy fácil. Un orquestador, en tecnología, es un sistema que te ayuda a coordinar y gestionar de manera eficiente diversos sistemas y recursos de procesamiento, de almacenamiento, de redes, de software, etc. Segundo punto, pues que Kubernetes es portable, es decir, Kubernetes no está acoplado a una única infraestructura concreta en sí, sino que puede llevarse de una nube a otra entre sistemas operativos, etc. Tercero, como ya te lo adelanté en la definición, Kubernetes es una plataforma de código abierto, con todas las bondades que ello conlleva y la comunidad que se genera en torno a ello. Cuarto punto, Kubernetes proporciona, en definitiva, alta disponibilidad de las aplicaciones y contenedores, cumpliendo con SLA o acuerdos de niveles de servicio. Quinto, aparte de la orquestación, que te he comentado y definido en el primer punto, Kubernetes ayuda en la automatización del entorno, sistemas, contenedores, aplicaciones, etc., que habita en esta plataforma. Sexto y último punto, para no extenderme más en la definición, Kubernetes también sirve para balancear la carga de trabajo, dependiendo si hay una alta o baja demanda de las aplicaciones de los contenedores. Esto permite, por ejemplo, implementar más o menos servidores, más o menos procesamiento, más o menos memoria RAM, etc. Todo esto que te estoy contando redunda en muchísimos beneficios, por acotar dos de ellos. Por un lado está el hecho de que podemos reducir los costes que dedicamos a la implementación de servidores. Y por otro, con Kubernetes optimizamos y eficientamos los procesos que son necesarios para desarrollar software. Kubernetes, en definitiva, te permite realizar despliegues fácilmente, escalar o aumentar la capacidad del entorno, creando más copias en la aplicación o contenedor, distribuyendo en varios nodos estas copias, balancea también la carga soportada por todo esto, lo cual es muy importante ante saturaciones y continuidad de negocio, registra y monitoriza todo, etc. Es decir, yo lo asemejo a un IaaS, sin serlo, claro está, y poniéndolo tan fácil como lo haría un entorno PAPS también. Es decir, se asemeja a un mix entre el modelo de infraestructura y plataforma como servicio, proporcionando un modelo CAS también, un contenedor como servicio. Ya hablé, recuerda, de manera muy sencilla sobre qué son los modelos de servicio IaaS, SaaS, PaaS, en este pedazo de vídeo que te dejo aquí arriba. No te lo pierdas porque ha gustado a muchísima gente. En definitiva, sobre Kubernetes, que aunque sea una palabra en plural, se trata de una única plataforma, que la puedes instalar lógicamente en muchos emplazamientos, creando clusters, sobre Kubernetes puedes construir y desplegar una diversidad de recursos, componentes, herramientas y flujos de trabajo entre todo ello. Con Kubernetes se hace más fácil y ágil el despliegue, el escalado futuro de los desarrollos y la administración del entorno y de las aplicaciones. Puedes emplearla, Kubernetes, la plataforma, para ofrecer aplicaciones web, aplicaciones móviles, para externalizar un centro de datos a precios competitivos, para el alojamiento web, para ciertos servicios de alto rendimiento, procesamiento, etc. Por lo tanto, me voy a permitir esquematizártelo todo a modo de resumen para que no tengas que volver atrás en el vídeo. Con Kubernetes disminuirás los tiempos de caída de un sistema, o dicho de otro modo, habrá mayor disponibilidad de los recursos de los sistemas. Mejorarás y harás más eficiente el aprovisionamiento de recursos. Automatizarás el despliegue de más servidores en función de la cantidad de tráfico, de datos o la demanda de las aplicaciones y viceversa. Disminuirás el número de estos ante bajas demandas. Lograrás la orquestación, entre otras cosas, del almacenamiento, ya que garantiza la disponibilidad de los contenedores y sus aplicaciones si un nodo se quedase, por ejemplo, sin espacio. Esto, como habrás intuido, se desprende de los puntos anteriores. Podrás balancear la carga de trabajo, que ya lo he repetido en varias ocasiones, entre los nodos y máquinas virtuales, por ejemplo. Con Kubernetes lograrás que los contenedores de un nodo se vean e interactúen con los de otros nodos. Kubernetes, con la orquestación, provocará que todos los nodos tengan conocimiento de qué contenedores hay en los demás nodos. ¿Para qué? Pues para tomar decisiones al respecto de manera automática. Kubernetes podrá decidir en qué nodo se ejecuta un contenedor y si hiciera falta aumentar la capacidad ante un aumento de la demanda de esa aplicación, cuál sería el siguiente nodo en poder ofrecer en una consecutiva esa misma aplicación o contenedor. En Kubernetes también podrás automatizar los despliegues de las aplicaciones y de infraestructura, como ya he comentado antes. Como no, en definitiva, monitorizará el estado de salud de las aplicaciones en el clúster o agrupación de nodos. Te aclaro que un clúster es una instalación general de Kubernetes con una instancia maestra, etc. Pero no voy a entrar tan a detalle técnico. Pues esto es, querido amigo o amiga, Kubernetes, explicado de manera sencilla y sin adentrarme en complejidades. Y si hiciera falta, y me lo pedís en los comentarios, haría una segunda parte adentrándome más en ello. Pero lo dicho, este vídeo era con intención de explicaros qué es Kubernetes sin muchas complejidades técnicas. Y ahora sí, si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, dímelo dándole al botón de like. Y si encima ya te suscribes, sería la leche. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Ah, y antes de irte, mira, a ver si te gusta alguno de estos dos pedazos de vídeos que te pongo aquí arriba. Bueno, realmente lo hace el algoritmo de YouTube. Saludos y hasta el próximo vídeo.